Dos hombres de 25 y 27 años fueron capturados en el barrio La Tora, quienes fueron identificados con el alias de Jason y Misael. En el barrio La Tora fueron capturados dos sujetos de 27 y 25 años de edad que corresponden a los alias de Jason y alias Misael, quienes gracias a la información oportuna de la comunidad que alertaron a nuestras patrullas de los cuadrantes de la presencia de estos dos sujetos que se encontraban en una actitud sospechosa, que no eran del sector y que se encontraban al parecer expendiendo estupefacientes, se logra interceptarlos de manera oportuna a quienes en el registro a personas se les incautaron 10 dosis de cocaína y 57 dosis de marihuana. Con estos resultados la policía del departamento de policía Magdalena Medio confirma y ratifica su compromiso por velar por la seguridad y convivencia ciudadana e insiste a toda la comunidad para que se sigan generando este tipo de informaciones a nuestras líneas de emergencia 1, 2, 3. Los hombres que en actitud sospechosa rondaban en las calles del barrio La Tora fueron interceptados por uniformados de la policía, quienes en requisa les hallaron dosis de estupefacientes listas para la comercialización. Gracias por ver el video.